El programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior PASE es un proyecto del Ministerio de Educación que desarrolla la Universidad Austral de Chile, las regiones de los ríos, los lagos y Aysén a través de equipos multidisciplinarios que trabajan con estudiantes de enseñanza media a través del componente preparación en la enseñanza media y acompañamiento en la educación superior. Desde la Universidad Austral de Chile, sede de Portomón, el PASE canaliza sus acciones con los estudiantes de tercero y cuarto medio perteneciente a 12 establecimientos educacionales distribuidos en las provincias de Osorno y Yanquiwe, entregando así la posibilidad a estos jóvenes de acceder y contar con las herramientas para la educación superior. Restituir el derecho a la educación superior para todas y todos, ese es nuestro objetivo, motivo por el cual el PASE ofrece cupos adicionales a los que ya existen en el sistema regular. Lo que buscamos es garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes con talento académico. El cupo PASE valora tu trayectoria escolar y si bien no tomamos en consideración el puntaje que obtengas en la prueba de transición universitaria, es un requisito que la rindas. Este año, la sede de Portomón de la Universidad Austral de Chile cuenta con 85 cupos PASE distribuidos en sus 17 carreras de pregrado para el proceso de admisión 2021. Del mismo modo, el programa Propedéutico tiene alrededor de 26 cupos para los estudiantes habilitados por esta vía. Cabe destacar que los estudiantes de un establecimiento PASE que cumplan con los requisitos de habilitación establecido por el Ministerio de Educación y que están disponibles en el sitio PASE.uh.cl, pueden acceder a cualquiera de las instituciones de educación superior que ejecutan este programa. No olvides que si eres PASE habilitado, tienes 31 instituciones de educación superior a las cuales puedes postular. Una de ellas es la Universidad Austral de Chile, que este año cuenta con 337 cupos PASE para carreras profesionales y técnicas que se imparten en Valdivia, Coyhaique y Puerto Montt. Tanto el programa PASE como Propedéutico de esta casa de estudios se constituyen como opciones accesibles y reales para aquellos estudiantes que pertenecen a establecimientos con altos índices de vulnerabilidad escolar, de contextos de ruralidad en el caso de la región de los lagos y que además dan muestra a lo largo de la enseñanza media de contar con habilidades destacadas y talento académico.